Boxes Calzados, gran protagonista en el Fashion Week en el lanzamiento de su colección verano 2020. Ile Herrera, felicidades, hermosa colección, contame cómo te sentís y nada, todo lo que estás viviendo con este lanzamiento de la colección verano 2020. Hola Ferri, gracias por acompañarnos primeramente, en realidad que ahora ya un poquitito más tranquila, realmente cada colección pareciera ser un nuevo hijo, uno siente toda la emoción, por sobre todas las cosas de presentar al público un trabajo que es de mucho tiempo y que con unas ansias terribles que le gusta a la gente y demostrar también el amor y la pasión que le ponemos a todo lo que hacemos. ¿Cuál es el secreto para estar vigente en el mercado más de 25 años Ile? Bueno, yo creo que por sobre todas las cosas la calidad, ¿verdad? ¿Para qué? Porque nosotros fuimos creciendo, a nosotros el público nos dio la oportunidad de ir avanzando, de ir teniendo una fábrica nueva con tecnología de punta y por sobre todas las cosas teniendo siempre presente la calidad, respetando siempre al cliente que es el que decide, ¿verdad? Y dando lo mejor de nosotros, ¿verdad? Siguiendo siempre las tendencias del mercado, pero siempre dándole la esencia de boxes. Totalmente, contanos en qué se inspiró esta colección Ile? Bueno, en esta colección es una colección muy eclética porque hay varias tendencias, ¿verdad? Estamos para las personas que se animan un poquitito más a colores un poquitito más atrevidos, estamos para las que nos gusta estar siempre cómodas con sneakers, o sea que hay una colección muy eclética y realmente para muchos tipos de personas que les gustan por sobre todas las cosas, seguir las tendencias, pero tener una esencia básica con zapatos de calidad y con mano de obra nacional. Perfecto, entonces hoy esta colección que acabamos de ver nosotros ya se encuentran disponibles en todas las tiendas, Ile? Así mismo, ya están disponibles en todas nuestras tiendas, también la pueden encontrar en nuestra página web en www.boxer.com.py y esperamos que realmente la puedan disfrutar así como la disfrutamos nosotros en hacerlas, ¿verdad? Y realmente feliz, muy contenta con esta colección y esperamos que les guste realmente. Ya seguramente pensando en lo que se viene después porque eso así funciona, ¿verdad? Totalmente, nosotros ya estamos ahora, ya estamos prácticamente sumergidos en lo que va a ser invierno de la próxima temporada porque realmente una colección lleva tiempo, lleva mínimo seis meses de preparación entre materiales, entre realmente tener algo muy variado, lleva su tiempo y hoy nosotros ya estamos, por decirte, ya estamos en la colección en lo que vamos sacando varios modelos, ya estamos en año nuevo, entonces ya estamos nosotros en diseño, al menos entrando ya en lo que es invierno. Perfecto. ¿Cuántas personas más o menos trabajan de forma directa para todo lo que tiene que ver con el lanzamiento de una colección, por ejemplo? Bueno, nosotros tenemos más de 60 personas trabajando en la fábrica, ¿verdad? Y todos están de una manera directa porque todos nuestros funcionarios son funcionarios que están trabajando y tenemos nuestra fábrica porque nosotros hacemos desde la plantilla, la base, el cuero en algunas ocasiones son nacionales, en otros pues son importados, pero hay todo un equipo que trabaja íntegramente en todo lo que es la colección. En el interior del país también está presente a través de los distribuidores, ¿verdad? Así mismo, nosotros tenemos distribuidores y también nosotros estamos lanzando nuestro e-commerce y que vamos a poder llegar a mucha más gente a través de ello. Eso también creo que es el secreto, que Voxes también entendió el concepto de la convergencia también y la forma de llegar a la gente y cómo el e-commerce es una gran solución a eso. Totalmente, uno de los pilares es siempre innovar, ¿verdad? Innovar, innovar, innovar y eso es lo que apuesta Voxes, a ir innovando en modelos, en medios de comercialización y gracias a Dios estamos hace más de 25 años ya. Siempre siguiendo las tendencias bajo la esencia de Voxes. Me encanta. Bueno, entonces ya escucharon, la colección ya se encuentra disponible en todas las tiendas y también en la página web de Voxes.